La constitución prohíbe totalmente la rejección y en caso de que se reforme la constitución no es Carlos Menem el que va a decidir sobre este aspecto, sino que va a ser el pueblo argentino. Fue la más legítima y la más democrática de la historia argentina. Antes el presidente iba a seis años sin posibilidad de reelección. Acá pasamos a cuatro y una reelección. Hubiera estado bien, me parece a mí, una reelección y nunca más, por ejemplo. ¿Qué es la reforma? Por unanimidad. Hecho notable en la historia argentina. De ninguna manera quedó limitado el pacto de Olivos. A mí me gusta llamarle pacto, es una palabra que viene de paz, a dos partidos. Por el contrario, hubiera sido mucho mejor, desde luego, encontrar aquiescencia también en otros sectores que no la dieron y que tienen todo el derecho a comportarse como quiera. Como había desconfianza entre las dos fuerzas, la forma de cerrar el pacto y que ese pacto no se violara, era a través de esa cláusula cerrojo que decía que o se votaba todo o no se votaba nada. Bueno, Jesús Rodríguez, a 30 años de la reforma constitucional, ¿cuál es el recuerdo fundamental que tiene usted? Yo tengo una imagen que es de una institución, la asamblea, que reflejaba con absoluta precisión la diversidad de la Argentina. Ahí había, estaba presente la diversidad geográfica, ideológica, política, cultural de la Argentina. Había dirigentes políticos, había académicos, había artistas, había sacerdotes, y lo notable es que en esa diversidad fue posible una sanción de una constitución por unanimidad, hecho notable en la historia argentina. En el año 49 fue una fracción contra otra y en el año 57 lo contrario. Y aquí unanimidad de un texto constitucional. Tal vez uno podría decir que esa constitución es la prueba ácida de la eficacia de la democracia deliberativa y de diálogo y consenso versus la búsqueda de la imposición de una fracción sobre el conjunto. Del modelo decisionista, superado por el modelo deliberativo democrático. Esa es la imagen que tengo hoy, 30 años después. Un tema que le costó incluso al radicalismo, más allá del liderazgo de Alfonsín, vicisitudes, porque un sector no participó de eso, ¿no? Sí. Digamos, usted es fundamentalmente en Capital Federal, donde el liderazgo de la Rúa era evidente en ese momento. Sí, claro. Yo creo que ahí hubo visto, primero veamos el gobierno y la oposición en el radicalismo. Yo creo que el radicalismo tomó esa decisión porque evaluábamos que si no había acuerdo, la reforma igual se hacía. Y eso iba a tener dos consecuencias negativas, muy negativas. Una sustantiva en relación a la constitución que iba a ser mucho peor que la que hoy tenemos. Y en segundo lugar, que iba a abrir una discusión sobre la legalidad de esa constitución que tal vez no hubiera acompañado por décadas. Reinstalando un cuestionamiento sustancial a la legalidad de un texto constitucional, lo cual es muy grave. Entonces, esa decisión del radicalismo contribuyó a superar ese obstáculo y le dio al contenido reformista del radicalismo que venía de siempre, una impronta que influyó en la constitución. Y sin duda, el presidente Menem consiguió su objetivo, si se quiere, pero que el radicalismo contribuyó con su decisión a dotar a la nación argentina de una constitución de todos, absolutamente moderna, y que he visto con los ojos de hoy, que esté integrado al texto constitucional, los tratados sobre derechos humanos, en sí mismo eso vale la reforma constitucional. Y al mismo tiempo, déjenme decirles, creo que ese texto posibilitó ponerle límites a la búsqueda de un poder hegemónico superando o bordeando la legalidad que se pudo ver y que también se puede ver hoy. Así que otra de las bondades de la constitución es esa, evitar que el poder traspase determinadas líneas rojas. ¿Qué queda pendiente de aquella aplicación que indudablemente necesitó de leyes especiales para ponerla en vigencia, de firmar adhesiones, etcétera? ¿Qué queda todavía pendiente? En 30 años no se terminó, digamos, de cumplir el texto, ¿no? Yo diría que hay tres cosas, por lo menos, que sería muy bueno que estuvieran, sin que esto signifique un orden de prelación. Primero, modificar la ley que hoy existe en función del mandato constitucional de cómo es el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia. Porque la mayoría peronista kirchnerista produjo un texto muy inconducente, que es el que hoy nos gobierna y que casi permite gobernar sin el Congreso. Mal la ley, debe ser corregida. La segunda es buscar una adaptación del texto, como manda la ley, del funcionamiento de la Auditoría General de la Nación. ¿Para qué? Para que lo que manda la Constitución, de que la oposición gobierne el organismo de control, sea efectivo y no solamente nominal. Y lo tercero, el texto vinculado a la relación financiera entre la Nación y las provincias, la coparticipación. Me parece que esas son tres asignaturas pendientes que sería muy bueno que el Congreso abordara. Ahora, la reforma o la Convención no logró cerrar el tema del último punto que usted marca y le cede a las provincias y al Congreso que lo definan. Es decir, la relación fiscal, un tema tan sensible en un país federal, es lo que no pudieron lograr el acuerdo, ¿no? Efectivamente, y eso terminó gestando un texto constitucional muy exigente en términos de mayorías necesarias. Pero bueno, yo hasta ahora no he visto una vocación de un gobierno nacional ni de los gobiernos provinciales en avanzar en ese tema. Tal vez este sea el momento de poder hacerlo. Claro, pero ¿para cómo una convención que se sesionó en apertura y cierre en Entre Ríos, pero tuvo como epicentro esta ciudad? Claro. Digamos, para distinguirla, no se hizo en Buenos Aires como habitualmente. No, por supuesto. Digamos, como una muestra de, bueno... No, no, seguro, y creo que la Constitución se propuso varias cosas. Primero, atenuar el presidencialismo, cosa que no consiguió. Pensemos solamente que el presidente nunca más pudo designar al intendente de la ciudad de Buenos Aires, se concedió la autonomía a la ciudad de Buenos Aires. Pensemos que el presidente ya no pudo hacer como quería la designación de los jueces, creó el Consejo de la Magistratura, le impuso mayorías especiales a la aprobación de los jueces de la Corte Suprema, le dio, aumentó el grado de control dándole participación al Congreso, sancionó una ley electoral que consagra la elección directa del presidente, del vice y de los senadores nacionales. Avances muy importantes. Pero creo que eso que está faltando sería un buen cierre a un buen último eslabón de la cadena de la modernización institucional de la Argentina. ¿Por qué hoy nadie piensa en una reforma constitucional? Por lo menos no está planteada en términos de la discusión política. Está bien que la Argentina tiene problemas económicos, pero nadie está pensando. Nadie está pensando y en buena hora. Aunque hay que decir las cosas como son, Mario. Hay desde la cima del poder quienes hablan de que artículos de esta constitución son el cáncer de la Argentina. Hay quien piensa eso. Y seguramente hay algunas corrientes políticas minoritarias, culturales retrógradas, cuando desde funcionarios del gobierno se llama a derogar la ley de divorcio, vincular o a dar marcha atrás con el matrimonio igualitario. Esas son visiones retrógradas del orden social que fue modernizado entre otras cosas gracias a esta constitución. Porque incluso el presidente de la corte pone en primer lugar como principio básico para mantener la unidad nacional esto, la constitución. Bueno, la constitución es el pacto de convivencia de una sociedad. Son las reglas y las bases de convivencia pacífica de una sociedad. Y fue votada por unanimidad, de nuevo. Entonces no hay argumento para decir esta parte no me gusta. Es posible que haya menos satisfacción con alguna parte del texto. Pero eso es lo que manda la constitución convenida de manera unánime por los subrepresentantes. ¿Qué recuerdo tiene de Santa Fe de esa época el convencional Jesús Rodríguez que era convencional por Ciudad de Buenos Aires? Ciudad de Buenos Aires en aquella época. Un clima. Como decíamos, había representantes de todo el país, de todas las ideas. Pero había un clima de convivencia cívica muy notable, de amistad cívica muy notable. Y de civilidad política. Tal vez estar todos distintos de todo el país en un mismo lugar contribuyó a eso. Un trabajo muy intenso. Estoy seguro que usted se acuerda. 90 días prácticamente sin fines de semana. Con debates de todo tipo. Con debates de todo tipo. Tensión. Porque eso no estaba exento de tensión y de conflictos. Pero había una idea de trabajar en un objetivo común. Y me acuerdo de la tensión. También en esa convención estaban presentes los que se habían elzado en armas contra la Constitución y el presidente. Y el presidente que había sido asediado y acosado por esos sublevados. Habían estado en ese mismo. Estaban en el mismo recinto. Así que esa tensión y ese conflicto no fue en contra de la búsqueda del acuerdo. Uno recuerda incluso las fuertes sesiones de las comisiones. donde se cocinaban las reformas, movilizaciones a favor de la comunidad indígena, a favor de la presencia de las iglesias, sí o no. Fue pacífica, pero en términos de que hubo opinión pública alrededor de la convención. Pero tremendo debate, Mario, tremendo. Estamos aquí y yo fui mini, vengo invitado por la Universidad Nacional de Lidonal. Se incorporó un artículo por el cual se consagró la autonomía y la autarquía universitaria. Un avance extraordinario. Y eso fue, de nuevo, fue motivo de debate y de discusión. No fue una cosa que todo el mundo estaba de acuerdo. Así que me parece que esos son resultados positivos, como decía, de una democracia deliberativa sobre la democracia delegativa. Usted ha hablado de un espíritu de unión, de convivencia. ¿Dónde se rompe ese espíritu después en la Argentina? Es una buena pregunta. Me parece que cuando la pretensión hegemónica, la idea de que los límites no importan, el pensamiento de que a mí me eligieron, entonces tengo carta libre para tomar las decisiones que crea, el populismo en estado extremo, la visión de que la división de poderes es un obstáculo. se llegó a plantear en la elección directa de los jueces. ¿Ustedes se acuerdan? Entonces hay toda una corriente. La idea de, este tal vez puede ser un punto de contacto con lo que vivimos en los primeros años de la década y con lo que estamos viviendo en estas horas. La idea de que el poder es un sitio a conquistar y eso quiere decir un suma cero. Es todo o nada. Cero o infinito. Cuando a rigor de verdad el poder es una construcción, resultado del debate, que termina teniendo una suma positiva a partir del aporte y del resultado del consenso. Que no es la unanimidad ni es la simple mayoría, el consenso. Y me parece que en algún momento de los primeros años de este siglo, con la irrupción del kirchnerismo, del populismo exacerbado, se instaló esta lógica, esta idea del poder. Que si se quiere tiene algunos razos, ahora estamos viviendo algo parecido. Yo pienso el tema del conflicto con España. construido, fabricado, deseado. Uno dice, pues es inconcebible. Pero me pregunto, cuando la administración kirchnerista cerró la frontera con el Uruguay, ¿no era algo parecido? Entonces, hay una visión, digamos así, de atropellar la división de poderes, de avanzar, de superar la necesaria independencia de los poderes, y de creer que el voto popular por sí solo habilita hacer lo que uno desea. Eso no es así. Es decir, la República no cree en la República. Efectivamente, porque el orden político es democrático, la fuente legítima del poder es el voto, también es liberal, en el sentido de derechos, para evitar el poder hegemónico, de ponerle límites al poder, y también es republicano, le divide el poder. Eso quiere decir que nadie tiene todo el poder. Y eso es lo que ha permitido a las naciones que han progresado avanzar. Claro. Es un principio básico que cuesta, digamos, a nadie le gusta tener límites, a nadie le gusta que lo controlen. Pero forma parte de la... De la regla de juego. De la regla de juego, de la democracia occidental. Los países de la democracia occidental exitosos tienen un pilar democrático, un pilar republicano, y un pilar liberal. Y así funciona. Eso pasa en Escandinavia, y pasa en Europa, y pasa en América Latina, aquellos países que le va bien. Conversábamos en la mañana, en la jornada de la universidad. Hay tres países considerados democracias plenas en América Latina. Esos tres países son los que han conseguido reducir la pobreza, gestionar de la mejor manera la pandemia, y ser más eficaces en la lucha contra la corrupción. Nuestros vecinos, Chile y Uruguay, pudieron bajar la pobreza en 20 años, 30 puntos porcentuales Chile, y 15 puntos porcentuales Uruguay. Y nosotros, subestimando, descreyendo, relativizando, este orden político, democrático, liberal y republicano, tenemos estas consecuencias. La Santa Fe de aquellos años, radicaba en la esperanza de un futuro mejor y más inclusivo, donde cada ciudadano pudiera ver garantizados sus derechos, y donde la justicia y la equidad, fueran los pilares del nuevo orden constitucional. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.